Yo creo que todos tenemos algo de autismo, ¿no? No. Creo que es decir... Ahí va. No comía muchas cosas, no toleraba ruidos, yo tenía mi almohada especial para mí, que me la tocaran, era llanto, era no querer ir a la escuela, porque te daba miedo ir a la escuela, que la estructura de las clases funcionaba, pero esa hora del recreo donde todos salen despavoridos. ¿Sufriste bullying? Sí. Y ya con los años recibo un diagnóstico que me cambia la vida y tiene toda su explicación, pero al momento fui muy juzgada cuando necesitaba solamente un poquito de entendimiento. ¿Qué te diagnosticaron y cuándo también? A los 29 años me diagnostican autismo. ¿Hasta los 29 años? ¿Qué te lleva hacerte un diagnóstico hasta los 29 años? Leí el diagnóstico de mi niña. Tengo dos niñas y la niña más chiquita, Valeria, es diagnosticada a los dos años. Autista. Autista también. Tania, qué honor tenerte en este programa. Muchísimas gracias. Yo sé que fue todo una odisea poder llegar hasta aquí, hasta Monterrey, desde Phoenix, Arizona vienes. Y me estaba contando, Tania, ahorita fuera de cámaras, todo lo que se fue presentando en el camino de esta, de organizar, venir para acá. Sí. Y el que quiere puede. La verdad, sí. Aquí estás. Todo se trata de acomodar, pero a veces suena más complicado de lo que es. Pudimos lograrlo. Así es. Tania, más que la parte que la gente conoce de ti en las redes sociales y lo que estás haciendo en pro de lo que estás desarrollando como persona, me gustaría irme desde la infancia de Tania. ¿Dónde naciste? Yo nací en Torreón, Coahuila. En Torreón. Hace 32 años. Ok. Fui criada en un ejido en el municipio de Gómez Palacio. Entonces, mi vida giró alrededor de la comarca lagunera hasta los 12 años. Hasta los 12 años estuviste ahí. ¿Cómo fue tu infancia, Tania? Diría yo que muy atropellada, por ponerle un término coloquial, pero fue complicada. Mi mamá muere cuando yo tengo 9 años. 9 años. Mi papá emigra a los Estados Unidos para poder hacerse cargo de nosotras económicamente. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos del matrimonio de mi papá. Tengo dos medios hermanos más, pero son mayores. Y mi mamá, ama de casa, enferma y muere a los 9 años que yo tenía. A los 9 años emigramos a los Estados Unidos como familia. ¿Te fuiste con tu papá a emigrar? ¿Pasaron de mojados? No, mi mamá nos pasó con visa de turista, porque ella dijo que ella no iba a permitir que nos cruzaran de manera ilegal, por lo que se oía de noticias y de... O sea, antes de morir tu mamá los cruzó. Sí, mi mamá nos cruza en enero del 2000 y el 14 de febrero, un mes después fallece. En Estados Unidos. ¿Y ustedes ya se quedan allá? Nos quedamos, no, porque mi papá no tenía quien nos cuidara. Quien iba a ser la cuidadora era mamá. ¿Tú tenías 9 años y tu hermana tenía cuántos? 12. 12, o sea, bien chiquitas. Chiquitas, entonces mi papá, mi mamá enferma en Estados Unidos. Mi papá pide una visa humanitaria para mi abuela y mi tía, la hermana mayor de mi mamá, para que la fueran a ver, porque la cosa estaba empeorando. Mi mamá fallece, entonces mi tía, la hermana mayor de mi mamá, es la que levanta la mano y dice, ¿tú trabajas? Yo las cuido y volvemos a Torreón. ¿Se regresan a Torreón? ¿Tú regresamos a Torreón? ¿Tu papá se queda en Estados Unidos? Sí. ¿Y tu papá sí pasó como inmigrante? Mi papá sí. ¿Y se quedó trabajando ya? Se quedó trabajando porque tenía dos niñas que mantener. ¿Cómo es para una niña de 9 años perder a su madre? Es muy feo, es muy triste, te desubica bastante a cualquier edad, pero a los 9 años no tienes personalidad, no tienes nada definido como ser independiente, y yo dependía mucho de mi mamá. Mi mamá era hasta cierto punto sobreprotectora, entonces la estructura que teníamos de vida se nos quebró, de vivir cuatro personas en un hogar. Me fui a vivir con mi tía, que a su vez vivía en casa de mi abuela, porque mi abuelita era, ella era mamá soltera, mi tía. Entonces mi tía tenía... Hermana de tu mamá. Hermana de mi mamá, es mamá soltera, vivimos con mis abuelos, y de una estructura familiar tradicional, nos volvemos una familia totalmente disfuncional, y mi tía se hace cargo de nosotros durante tres años, hasta que mi papá puede volver a intentar regresarnos con él a Estados Unidos, y es cuando emigramos de una manera permanente. Pero fue muy difícil, fue mucho trauma, fue mucho llanto, mucha confusión de decir por qué a nosotras, porque si te dicen a alguien, es que no llores porque tu mamá se pone triste desde el cielo. No. Y dices, pues entonces que no se hubiera muerto, si no me quiere ver triste, ¿para qué se murió? Y empiezas a tener una, hasta cierto punto, una cierta rebeldía de decir, no me estén diciendo lo que no necesito oír, o lo que no me sirve, y a esa edad no te servía que te hicieran esos comentarios. Y más cuando te dicen, es que las cosas pasan porque Dios quiere, entonces yo decía, pues entonces a mí Dios no me quiere, porque me la quitó, porque me hizo daño, si se supone que Dios es bueno y misericordioso y nos ama. Entonces esa no era la definición que yo interpretaba de Dios, como me lo querían pintar. Entonces hubo mucho miedo, hubo, se detonaron muchas ansiedades, muchos temores, mucho decir, mi papá no va a volver, o decir, mi mamá nos dejó desamparadas y nos están tratando. Mi tía hizo lo que pudo con lo que tenía, pero en algún momento se quedó corta, pues tenía también su hija, tenía una estructura de vida y hacía lo que pudo. Y era resentirlo, era sufrirlo y era llorarlo bastante. Hubo mucho miedo en ese entonces. Dentro de toda esta situación que viviste en tu intimidad, ¿qué visualizabas? ¿A qué soñabas? ¿Qué te veías haciendo? Porque estabas en un entorno fuerte, difícil. Sí. Te hago esta pregunta porque cuando uno nace y hasta que se vuelve joven, estás bien conectado con tu esencia. Sí. O sea, todos creo que traemos un DNA a lo que venimos al mundo. Y eso es precisamente lo que nos va dictando el camino y lo que nos va poniendo enfrente de la vida. ¿Qué era para ti ese momento? Ese momento en donde tú estabas sola, en donde tú visualizabas, ¿qué soñabas? Yo soñaba volver con mi papá. Yo quería ver a mi papá otra vez. Y como mi mamá nos arregla a visa de turista, mi tía nos traía cada vacación. Las vacaciones de verano y las vacaciones de diciembre nos llevaba a Phoenix a verlo. Pero era la emoción de verlo y a los 15 días o al mes, desprenderte otra vez. Entonces te quedaba esa zozobra, lo iría a volver a ver. ¿Qué tal si mi papá decide ya no regresar? Está en otro país, se puede zafar y desaparecer. Y era mi sueño decir, el día que me digan, ya te vas a quedar con tu papá, era lo que yo visualizaba. Pero yo visualizaba también crecer y decir, yo quiero que mi papá no me falte. El miedo de que mi papá muriera era mucho. Entonces yo visualizaba decir, Diosito, si ya me quitaste a mi mamá, no te lleves a mi papá. No me la juegues, por favor. Pero en esa edad lo explicaba o trataba de explicarlo y no me entendían. Resulté juzgada de decir, es que es una niña que todo quiere a su modo, que no acepta un no por respuesta, que no quiere asimilar las cosas o entenderlas, pero no tenía la capacidad de hacerlo. Y aparte con lo que estabas viviendo era más complicado aún. Y te dicen, tienes que hacer esto. Y yo cuestionaba, ¿pero por qué? Es que lo tienes que hacer, ¿pero por qué? Es que no te puede ir a comprar tal cosa. Y yo decía, ¿pero por qué no puedes comprarlo? Si mi papá manda dinero. Pues es que no es dinero, es tiempo. ¿Y por qué no tienes tiempo? Entonces yo fui una niña que constantemente cuestioné todo y decían, es que es caprichosa, es que es grosera, es que es mañosa. Yo no comía muchas cosas y hasta la fecha no como muchas cosas, que ahora entiendo por qué, pero no comía muchas cosas, no toleraba ruidos. Yo tenía mi almohada especial para mí, que me la tocaran, era llanto, que los ruidos intensos era de que, ¿por qué están haciendo ruido? ¿Qué necesidad hay de que estén gritando como gallinas sin cabezas? Era no querer ir a la escuela, porque te daba miedo ir a la escuela. Te daba miedo que la estructura de las clases funcionaba, pero esa hora del recreo donde todos salen despavoridos. ¿Sufriste bullying? Sí, sí. Tenía ciertas personitas que me hacían burla porque no tenía mamá. Porque no tenías mamá. Esa era la burla. Esa era la burla. Decir, y tu papá no va a venir, y tu papá no te quiere, y tu papá te dejó. Entonces sí se juntaban cosas y ya con los años recibí un diagnóstico que me cambia la vida y tiene toda su explicación, pero al momento fui muy juzgada cuando necesitaba solamente un poquito de entendimiento. Y a los niños creo que nos hacen sentir que nos tenemos que ganar, que alguien nos dé atención. Como que tenemos que trabajar muy duro para que no la ganemos y no creo que en la infancia debamos de pasar por eso. Sin duda alguna. ¿Sabes que los papás, yo soy un niño con, bueno, no soy un niño, pero soy un hombre que me diagnosticaron déficit de atención y hiperactividad mental a los 13 años? Y de igual manera, ahora que estoy estudiando psicología, a mis 52 años me doy cuenta todo lo que conlleva tener un trastorno del tipo que dices, la gente no me entiende, la gente, yo no soy malo, no soy distraído, no soy inquieto. Lo que pasa es que tengo, o sea, no sabía que tenía. Exactamente. Yo no convivía, yo no quería estar con mis primos, o si estaba con mis primos era un ratito, jugaba con ellos y decía, ok, yo ya me cansé. Ven a jugar, ven y háblale a esta niña. Mira, llegó la visita, ponte a jugar. Y yo, ¿y por qué voy a jugar con ella? No la conozco. No seas grosera. No la conozco. Mi cerebro es tan literal y mi pensamiento es tan rígido que no identificaba que yo le parecía grosera. Y mi intención nunca era ser grosera. Pero ¿estás de acuerdo que si nos vamos a un mundo práctico, lo que tú viviste como infante, antes de que te diagnosticaran, y ahorita nos platicas el caso, es una vida práctica? Sí. ¿Por qué voy a convivir con él si no lo conozco? ¿Por qué voy a tener que fingir algo que no siento? Entonces, realmente, si nos ponemos a ver a profundidad de esto, es algo realmente asombroso. Sí, yo siempre buscaba el blanco o el negro. Y hasta la fecha no trabajo con los grises. A mí el más o menos, a ver qué pasa, no me funciona. Me desespera, me angustia. Y es la diferencia. Muchas personas tenemos ciertos rasgos de personalidad muy definidos. Pero cuando tienes una condición que te predispone a que esos rasgos de personalidad sean tan intensos, al borde de colapsos emocionales, es donde dices, ah, no es normal. Y más cuando una niña socialmente es aceptada, que sea tranquila, que sea callada, que sea tímida. Y cuando un niño está predispuesto a ser un demonio, que se caiga, que se trepe, que se pelee, que tire puñetazos, que pinte, que quebre cosas, y el niño resulta ser muy tranquilo, dices, algo está mal. Y las niñas, por eso las niñas pasan desapercibidas y muchas cosas adicionales que estén causando problemas emocionales y se van como que juntando durante la infancia y detonan en una manera muy fea. Cuando llega una edad adulta, digan, ¿está loca? ¿Algo le pasa a esta niña? No, ya lo vengo trayendo, pero nadie se dio cuenta. Ahí es donde vivimos demasiado enmascaramiento. Es un término que acabo de aprender hace muy poco, que son esta capacidad de aprender mecanismos de imitación, que vas igualando comportamientos para encajar. Decir, ah, a ella le funciona hacer esto, deja hoy lo hago. Y los niños varones tal vez no tienen una demostración de la condición diferente que hace que digan, no, es que este niño no es desastroso, algo está mal. Y las niñas no funcionan así, por eso pasamos desapercibidas, por decirlo. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. ¿Qué te diagnosticaron y cuándo, Tania? A los 29 años me diagnostican autismo. Hasta los 29 años. ¿Autismo qué grado? El grado 1, que usualmente era conocido como Asperger. El Asperger deja de ser diagnóstico en Estados Unidos en el 2013 para incluirlo en el espectro autista. Y la Organización Mundial de la Salud lo quita como diagnóstico de manera global en el 2018. Entonces Asperger ya no es un diagnóstico como tal. Pasa a ser una persona con la condición del espectro autista. ¿Y qué diferencia había entre un Asperger y un autista? Básicamente el científico que lo estudió más a profundidad. Pero es lo mismo. Es el espectro autista. Es el espectro autista. Hay varios tipos de autismo. Sí. ¿Cuáles son? Le llaman niveles, los cuales no son la severidad del padecimiento o del trastorno. Porque a los autistas nos gusta decir mejor condición que trastorno, pero oficialmente es un trastorno. Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos niveles indican el tipo de apoyo que la persona necesite, no la gravedad de la condición. Entonces yo soy considerado un nivel 1 porque no tuve problemas para cumplir con mis metas de infancia. Yo hablé a mi edad. Yo dejé de usar pañal a mi edad. Yo dejé el biberón a mi edad. Mis dificultades han sido sensoriales, sociales, el manejo de emociones y la rigidez en el pensamiento. Esa inflexibilidad que me deja usar blancos o negros. Me deja estar en puntos medios. Por eso los niveles indican cuánto apoyo necesita un niño. Alguno necesita más terapia ocupacional, lenguaje física. Y otro niño solamente necesita terapia cognitiva para socializar con otros niños. Eso es cómo se mide el autismo en el día de hoy. Hasta tus 29 años que te diagnostican, entonces entiendes el porqué de tu comportamiento. Sí. ¿Te sentías el bicho raro? Sí, toda la vida. Toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón. Porque yo era muy, muy, muy lógica desde muy niña. Y de niña, una cosa del autismo es que muchas veces es muy común que no sepamos hacer juegos de simulación. Y lo usual es que una niña tome té, tome con las muñecas. Y yo decía, ¿por qué le hablas a una muñeca? La muñeca no habla. ¿Y por qué tomas té si la taza no tiene nada? Y era, Tania, ese es el juego. No me entiendo el juego. Yo ya me voy. Yo me iba. Y toleraba muy poco. Entonces, no era aceptada porque, no, esta no sabe jugar. Esta niña ni idea tiene de lo que es una convivencia con otras niñas. ¿Por qué? Porque era muy difícil simular. Y hasta la fecha me es muy difícil simular. ¿No tienes filtro? Nada. Y me he metido en cada. Dios mío, mi vida. Hasta la fecha. Pero siempre que digo algo sin filtro es porque tengo manera de sustentarlo. Nunca, nunca lo hago con la maldad de herir. Si yo te digo, es que el pelo no te quedó bien. ¿Por qué? Porque aquí se te ve mal. ¿No me quedó bien? No sé. Está muy guapo. Es un ejemplo. Pero yo soy de que no creo que te queda bien. ¿Por qué? Porque creo que la tonalidad o algo, X. Pero yo te digo el por qué. Nunca te lo digo nada más porque se me ocurrió. Si no, yo ya traigo un procesamiento lógico. O al menos mi lógica. Pero esa lógica, perdón. Esa lógica no le hace lógica a los demás. Entonces quedas como que eres muy honesta, eres muy claridosa, eres muy grosera, eres muy altanera, eres muy fastidiosa, quieres que las cosas se hagan como tú dices. Etiquetada. Exactamente. Totalmente. Y te hacen daño esas etiquetas. Cuando me diagnostican, yo me sacudo las etiquetas porque ya ninguna me pertenecía. Y para mí fue liberador decir, yo no estaba mal. Yo no era mala persona. Simplemente no sabía de dónde demonios venía todo esto. Y sin querer, tal vez sería gente, pero ahora me pude perdonar. Es decir, no lo hice a propósito. Muchas veces fui cruel, pero no fue a propósito. ¿Cómo fue tu nivel de socialización? ¿Tuviste amigas? ¿Amigos? ¿Creciste como una persona normal? Hasta, bueno, vamos a definir que es normal, ¿verdad? Pero tuve una amiguita de infancia, Karime, una muchacha que hasta la fecha tengo contacto con ella y siempre me cuidaba. Siempre yo la usaba mucho como referencia. Y Karime, hasta la fecha estoy segura que es muy inteligente, pero era la que concursaba a ver a una niña muy inteligente. El problema era cuando Karime faltaba porque iba a concursos. A mí se me desmoronaba el día porque mi punto de referencia era Karime todos los días. Hasta que Karime faltaba por concursos escolares, académicos. A mí se me desmoronó. ¿Eso fue en México todavía? Todavía en México. Cuando dejó México, porque hasta que me fui, Karime fue mi amiga. Pero había otras amiguitas que se juntaban con Karime y Karime podía seguir su... Ella se iba un día y no me pelaba. Pero yo estaba esperando a que Karime volviera. Porque yo no sé iniciar una conversación. Yo no sé acercarme con la gente. Yo tengo que recibir es... Ah, hola, ¿cómo estás? Entonces te respondo. Pero yo no voy. No sé cómo hacerlo. Hasta la fecha no sé cómo hacerlo. Y tengo a mí... Conozco mucha gente. Pero yo las puedo dejar de ver cinco años y las miro un día en una fiesta o en una convivencia. Nos ponemos al corriente en dos horas y yo me voy a mi casa. Qué gusto verte. Nos vemos. Lo que alcanzamos a platicar, lo alcanzamos a platicar. Y lo que no, puede ser otra ocasión. Pero yo estoy tranquila sola. Yo estoy tranquila. ¿No tienes apego a nadie? A nadie. Pues qué maravilla. Sí. La verdad. Y me hicieron sentir que era malo. Me hicieron sentir no tienes sentimientos, no quieres a nadie, tú no sabes amar. Y yo, sí, pero ¿por qué te tengo que amar como tú dices? Porque yo te tengo que amar con un beso y un abrazo si me es más fácil que me digas, ay, fíjate que se me olvidó comprar mi loncha el día de hoy y yo llego y te llevo comida. Porque la empatía tiene que ser física. Esa es la demanda de la sociedad. Cuando la empatía puede ser un poquito más cognitiva, sacar lógica. Si a ti te hace falta algo, yo voy y te lo llevo. O si dices, no alcancé a limpiar, llego a visitarte y miro tu cocina un poquito sucia, digo, yo te la limpio, no te preocupes. Creo que esa empatía también es válida. Y la hacen ver como que tiene que ser a fuerza una demostración de afecto. Cuando para mí demostrar afecto es difícil. A mí es difícil dar ese cariño que mucha gente demanda. Al momento de que llegas a Estados Unidos, me imagino yo que es doblemente difícil. Si para un niño migrar es difícil, que viene de México, ahora para una niña con algún carácter especial, como el que tenías tú, yo creo que es doblemente difícil. Sí, porque no conoces el idioma, no conoces el país, no conoces la estructura. De vivir en una casa, como una casa a casa, vas y vives en un departamento. Que mi papá se esforzó toda la vida por darnos que nada nos faltara. Es un hombre muy trabajador. Pero yo le lloraba. Yo decía, yo no quiero estar aquí. Yo no entiendo qué me dicen, yo no entiendo nada. Yo me quiero ir. Y mi papá lloraba conmigo. Mija, no te vayas, mija. No te vayas, te prometo que lo vamos a lograr. Vas a poder hacer las cosas. Mira, yo te ayudo a la tarea. Y mi papá aprendió inglés de memoria. Mi papá habla el idioma de pura memoria. Mi papá no sabe teoría, ni gramática, ni nada. Y mi papá decía, mira, voy a hacer el esfuerzo. Y lo que le entienda al libro, esa es la respuesta. Cópiala, como dice aquí. Y así completamos la tarea. Pero no te vayas. Y no llores. Y eran llantos desconsolados porque eran otras culturas. Era ver personas asiáticas, afroamericanas, pelirrojas. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo jamás en mi vida miré a una persona con el pelo afro y con el pelo súper rojo y pecoso. Y para una mujer con tus condiciones doblemente asombrosa. Y para procesar todo eso era mucho. Era mucho. Y en la cafetería donde nos íbamos a comer, era voces por aquí, voces por acá, inglés por acá, mandarín por acá, los de Nigeria hablando en su idioma. Y yo decía, me voy a volver loca. Yo me iba a un rincón y yo me soltaba llorando. Y ahí era el bullying. Ahí era. Porque, ah, no habla inglés. Yo sé que algo así me decían. Y yo, déjenme en paz, déjenme en paz. Y más se reían porque yo no hablaba inglés. Y yo decía, mi papá, ¿sabes qué? No, yo un día más aquí yo no. Yo no quiero, por favor, sácame de aquí. Mi papá, no te vayas. Y mi papá terminó el primer semestre conmigo así, ayanto y ayanto y ayanto. Hasta el segundo semestre ya me empezaron a dar clases de inglés como segundo idioma. Entonces ya la misma, el donado que fue una maestra, fue la que me dio mucho apoyo psicológico. Decir, vas a estar bien. Te voy a decir qué vas a hacer en español, pero tienes que poner de tu parte que yo te demuestre, que yo te haga la demostración en inglés y trates de repetirlo. ¿Nadie le dijo a tu papá que quizás tenías autismo? Nadie lo detectaba. Nadie. A mí, por no comer muchas cosas, por ser muy sensible a los ruidos, por ser muy sensible a que solamente quería mis cosas, ellos decían que era una niña aprehensiva, que era el trauma de haberme quedado sin mamá, que era cuestión de tiempo que yo saliera adelante, que eran muchos cambios a la vez. Pero yo sentía que mi hermana estaba procesando lo mejor que yo y estábamos en el mismo barco. Y yo decía, es que ella sí convive y ella sí sale y ella ya es adolescente y ella sí se divierte y ella sí llega contenta. ¿Y por qué yo no? O sea, ¿por qué no puedo decir ahorita vengo? En algún momento busqué el deporte porque es muy fácil seguir las reglas de un deporte. O sea, las reglas bien estructuradas, entonces yo podía jugar un deporte. Entonces ahí yo tenía amiguitas porque yo sabía que era un fuera de lugar, que era hacer un saque, hacer todas estas cosas. ¿Y qué jugabas? Jugaba a voleibol. Voleibol. Y de repente me metí a básquet, pero en sí era el voleibol. Pero como había una estructura, yo la seguía. Terminaba el juego y yo agarraba mis cosas y te iba. Tania, es que tenemos que ver cuándo vas a jugar. Me avisan. Ya me voy. No, yo no podía. Yo no toleraba. Y ahí me llegaba el chismógrafo con el aviso de que seguía. Pero había estas estructuras que tenían ese orden. Era muy fácil. Hasta ir a misa era fácil. Porque te levantas, te sientas, te incas, te va diciendo el padre que hagas, que no hagas. Todo estructurado. Eso. Ya cuando era darle la paz al prójimo, ya yo, ya no. ¿No toleraba lo físico? No. El darle la mano a un desconocido, no. Y mi papá, dale la mano a mi hija. Y yo, ah, ok. Pero esa textura de una mano que no era una conocida, era demasiado. Era demasiado. Pero yo no tenía problema mientras el padre nos iba dirigiendo. Ese no era el problema. El problema era cuando, como que tiempo libre, arréglenselas como puedan. Ya era angustia, era mucha presión. Y no sabía explicarla. ¿Cómo fue tu adolescencia? Pues fui una adolescente muy tranquila. Porque, pues, no hacía nada. O sea, no tenía motivación de hacer las cosas de los adolescentes. Porque lo veíamos a lo mismo. Te dicen, escápate y nos vamos a un antro, a un baile o lo que tú quieras. Y yo, ¿por qué me voy a escapar? ¿Qué necesidad es que yo me escapé de mi casa? Tania, es que para pasarla bien. Ay, que mi papá me está regañando. No, gracias, no. Tania, por favor. Y yo, no. O en algún tiempo decía una muchacha de las que, en la prepa, mira, yo me entro al antro de manera ilegal con la identificación de mi hermana. Pídese a tu hermana, a la tuya. Y yo, ¿y para qué? Ay, no. Tania, pero en serio, ¿no te quieres ir a divertir? Yo, sí, pero no sabiendo que me voy a meter en un problema. Y mi papá trabaja mucho, y mi papá trabaja en la construcción, y mi papá no puede perder días si a mí me meten en una bronca. Mi papá no puede ir a la dirección a pelearse con los maestros un día, porque es un día que él no trabaja. Y yo no puedo permitir que mi papá llegue todo fregado del trabajo y yo darle dolores de cabeza. Ay, qué aburrida. Pues ni mal. ¿No te afectaba emocionalmente el estar en constante negación de todo lo que hacían tus amigas? Sí. Sí, porque yo decía, es que yo les estoy demostrando que no se debe de hacer porque no quieren hacer otra cosa más sana o menos problemática. Entonces yo decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué el afán de hacerme sentir que yo estoy mal cuando yo sé que yo no estoy mal? Y no estabas mal. No, yo no quería meterme en broncas con mi papá. Y yo siempre valoré mucho que mi papá llegaba muy fregado a trabajar. O sea, mi papá era hombre de construcción. Y en Estados Unidos es llegar con la ropa mojada, enlodada, rota, porque si se revienta una pipa de agua en plena carretera, que es lo que están construyendo, pues el que se meta a repararla no sale muy limpio. Y mi papá siempre trabajó en esa industria, siempre hasta el momento en que se retiró. Me dices que se volvió a casar. Se volvió a casar el señor. Con sus dos hijas de la mano. Sí. Cuatro años después se volvió a casar y no estuvo padre. No estuvo padre. Nada. O sea, no fue. Simplemente se casó con una buena persona. En ese momento yo acepté, porque mi papá temía mucho de mi respuesta. Mira, mija, yo quiero hacer vida con esta señora. Creo que podemos hacer una vida juntos si es una buena persona. Y yo, ok. Mi lógica. Yo voy a crecer. Yo me voy a ir. Este señor no se puede quedar solo. Vaya y haga vida con su señora. No hay ningún problema. Pero la señora nunca quiso ser nuestra amiga. O sea, la señora era la adulta. Y siempre peleó con nosotras. A pelearnos el amor de mi papá. Entonces, pues llega una señora. Y mi papá se casa. Y ya no puedes entrar ni al cuarto. Eh, papi, ¿qué onda? ¿Cómo está? No. Es que ya tienes que tocar, porque ya está acompañada. Y por educación, obviamente. Pero la señora era, sentía yo que se sentía atacada a decir, a ver, ¿quién gana el amor de Alfredo? Ese es el nombre de mi papá. Entonces, llegó un punto que reventamos. Mi papá duró siete años casados y salimos mal. Ya con siete años casados, yo ya tenía casi 19. Pues ya nos agarramos. Ya salieron los carácteres de todo mundo y se quebró ese matrimonio. ¿Y alcanzaron a tener dos hijos? No, no. Mi papá con ella no tuvo hijos. Los hijos de mi papá más grandes son mayores. O sea, mis hermanos son mayores. Mi papá se queda solo otra vez. ¿Con sus hijas? Con nosotras. Mi papá dice, ¿sabes qué? Pues no quieres hacer vida conmigo. Pues vámonos. Y volvimos a empezar. Volvimos a vivir en departamento. Volvimos a comer los primeros alimentos en una alfombra donde se suponía que era la sala, pero no había nada. Porque mi papá nunca nos hizo al lado. Siempre prefirió a nosotras. Y eso es bien bonito porque pudo haber dicho, ¿saben qué? Ya están grandes. Yo tenía casi 19. Mi hermana tenía 21. Es decir, ¿pucho para qué? Si a esa edad en Estados Unidos ya es muy común. Ya viven solas. Ya trabajan. Ya se mantienen. Dijo mi papá, no. Nos va a tocar empezar otra vez. Y empezamos juntos. Y hasta la fecha somos muy unidas a mi papá. Pero llega el diagnóstico y la culpabilidad de mi papá. Es que no me di cuenta. Es que nadie me dijo. Pero a los 29 años cuando llega el diagnóstico ¿tú ya estabas casada? Sí. A ver, ¿cómo llega un hombre a tu vida siendo tan rígida? Buena pregunta. Tuve dos novios antes. Y los dos novios antes los dejé porque me aburrí. ¿Te aburriste? De un día para otro. Oye, ¿pero no había tocamiento ni nada? Sí, o sea, me habla de acercamiento. Y yo, pues yo, o sea, ok, como ya tiene un título. Ahora sí. Ya, ya nos podemos tener este afecto. Ya el beso, el abrazo, la convivencia. Pero yo decía, ah, no. O sea, hoy no tengo ganas. ¿Pero por qué no tienes ganas? ¿Tengo ganas de salir? ¿Pero por qué no tienes ganas de salir? Porque estoy en mi casa. ¿Y por qué no quieres salir? Hoy no. Hoy no. Mañana me hablas. Y yo. Y yo daba esa negativa. Y de un día para otro, ¿sabes qué? Ya me aburrí. ¿Cómo que te aburriste, Dani? Yo no quiero ser tu novia. ¿Pero por qué? Porque ya no quiero. Y porque, es que no, si mi respuesta es ya no quiero, ¿por qué te tengo que elaborar la respuesta? Ya no quiero. Oye, si así fuéramos todos, la vida fuera mucho más simple. Sí. La verdad. Entonces me atosigaban de que, señor, ya no quiere andar conmigo. Mi papá, pues ya no quiere. Ya no. Déjala tranquila. Y yo, ok, pues ya, ya no quiero. Entonces, como que me lo sacudía. Si les hice daño, pues va lo mismo. Tal vez yo les hice daño. Tal vez yo no fui la mejor para sobrellevar esa situación. Pero en ese momento, era lo que me funcionaba. Y no podía dar más. No había de dónde. No tenía recursos. Ya hay veces que digo, sí, yo ya no doy para más. Ya no puedo. Conozco a Luis, a mi esposo. Y el primer día que lo conozco, su plática fue muy interesante. Era un muchacho muy centrado. Hasta la fecha es un muchacho muy maduro. Él todavía con 26 años vivía con sus papás. Pero él tenía esa estructura familiar muy tradicional, a pesar de ser... ¿Mexicano también? Nacido en Estados Unidos, pero creado con sus papás mexicanos. Entonces, él tenía esa estructura familiar mexicana muy arraigada. Y yo decía, ¿cómo? Si tú eres de aquí. Usualmente los muchachos ya, méxico-americanos, ya pierden mucha estructura tradicional, por decirlo así. Y yo, ¿por qué ibas con tus papás? Dice, porque me funciona. Yo los ayudo. Dios me ayudan. Estoy yendo a la escuela. Estoy trabajando. No tengo motivo para irme. Y yo, qué buena lógica. No tiene por qué irse de su casa si le funciona. Y lo empezamos... O sea, dije, ok, me agrada. No piensa tonto, según yo. No está tonto. Entonces, lo empiezo a tratar. Y me dice... Empezamos a platicar muchísimo. Las plásticas eran largas, pero eran muy interesantes. Hablamos de su crianza, que su papá... su historia de vida, porque sí tiene... Hasta la fecha, gracias a Dios, tiene a su papá, a su mamá. Y yo le conté la mía. Y él se enganchó con mi plática y decía, a mí la gente no me hace caso. O sea, mi plática no les parece interesante, porque yo te hablo de... de política en ese tiempo. O sea, yo te hablo de cosas que dices, ¿y esta para qué me habla de eso? Si yo quiero hablar del antro y de qué música anda de moda. Y yo, no, creo que escuchar a... no sé. O sea, soy melómana también, me encanta la música. Ah, sí, de verdad, yo también. Sí, pero dice mi papá que soy un alma vieja y me gusta mucho la música de antes. No me queda la menor duda que eres un alma vieja. Sí. O sea, mi papá... Yo le decía, ¿no han oído Camilo Sesto? Y yo, no. Y yo, canta bien bonito. O sea, canta hermoso, es un señor fuera de su época. Pero yo crecí con esa música con mi papá. Entonces yo era ese bicho raro. Entonces hablo con el ahora de mi esposo y empezamos a intercambiar ideas. Esto me gusta a mí, esto me gusta acá. Y yo, wow. O sea, a este sí le gusta de lo que yo hablo. Ok, entonces aquí me quedo otro ratito a ver qué tal me va. Seguimos saliendo y una vez que salimos, no sé cómo, se me pega un chicle en el zapato y me dice, yo te ayudo a quitártelo. Levanta el pie, yo te ayudo a quitarte el chicle del zapato y para que camines porque se pegosteó todo. Yo inconscientemente, haciendo este estudio después del diagnóstico, yo dije, este me puede hacer la vida más fácil. Me está quitando un chicle del zapato. Y yo, ah, ok. Entonces, bueno, sigamos. y van pasando cosas y él tenía una paciencia. Hasta ahorita es un hombre muy paciente y yo era desesperada. Y él empezó a decir, espérate, una cosa a la vez. Y yo, ah, ok. Mira, si lo hacemos así, tú ya no te aceleras porque si te aceleras como que te pones de malas, entonces, no quiero que estés de malas dentro del romanticismo. No quiero que estés de malas tratándome bien. Y yo, ah, él puede lidiar conmigo. cuando yo era la que me forzaba por lidiar con alguien y por encajar con alguien y por seguir ese ritmo de vida, él estaba dispuesto a hacerlo por mí. Y yo, ah, no, pues yo de aquí soy. Yo ya no me voy a ninguna parte. Pero el problema fue la convivencia diaria cuando decidimos hacer, cuando decidimos vivir juntos. O sea, ¿cuándo decides casarte con él? No estoy casada legalmente, pero empezamos a hacer vida en el, lo conozco en el 2012, empezamos a hacer vida juntos en el 2014. Ok, dos años después. Dos años después. ¿Y ya tienen un buen? Ya tenemos diez años. Gracias a Dios. Eh, la convivencia diaria porque ya el baño que era tuyo ya no es tuyo. Ya lo compartes con alguien. Ya duermes con alguien. ¿Por qué voy a dormir? ¿Por qué? ¿Por qué estás en mi lugar de mi cama? Vete para el tuyo. Antes de ser diagnosticada. Sí. Tania, no se calle el mundo. Me quedo dormida en ese lado. Pero es que no es tu lado, es el mío. Vete a tu lado. No vuelvas a hacerme esto. No se vale que estés aprovechándote de mi lugar de la cama. Era todo magnífico. O sea, llevado a una magnitud que no era. No era. No debía de hacer. Pero yo no tenía las herramientas para regularme, para entender, para hacer ese entendimiento. Yo creo que todos tenemos algo de autismo, ¿no? No. Creo que es decir. Ahí va. Creo que es decir que tenemos estos rasgos de personalidad. Usted puede ser introvertido, otra persona puede ser más sociable, otra persona puede ser rígida, en que a mí me gusta el color morado y yo prefiero el color morado. Decir que todos somos autistas, creo que es quitarle valor o validez a lo que los padres hacen para lograr un diagnóstico. Para esa búsqueda en niños y esa búsqueda en adultos entre crecer confundidos, entre buscar opciones, entre que un diagnóstico, entre que te diagnostiquen esquizofrénico con trastorno del límite de la personalidad, que te diagnostiquen bipolar cuando no es. Creo que decir que todos somos autistas le quita ese crédito a esas personas que están buscándolo porque el autismo hasta la fecha creo que es un tema en pañales. Es muy triste que tú digas, y en mis redes sociales me pasa todo el tiempo, ¿quién me puede diagnosticar? Y alguien de las personas que siguen mi contenido le dice, un neurólogo. Y otra dice, un psicólogo clínico. Y otra le dice, o el neuropediatra, o el otro, el psiquiatra. Y yo, ¿quién? ¿Quién? Por favor, que alguien nos ayude, que por favor alguien nos haga la vida más fácil porque una persona que te lo hacen, que te dan un diagnóstico de otro trastorno de personalidad y te medican, te hacen un desastre. Y es triste. Entonces, es una frase muy usada. Todos tenemos algo de autismo, pero creo que es un buen tiempo para empezar a cambiarla. Sí, porque fíjate, a mí me pasa lo del lado, lo del dormir de un lado siempre. A mí me pasa de que si estoy escuchando conversaciones al mismo tiempo, o sea, yo no te puedo estar viendo narrar un juego de fútbol y otro que me esté hablando de enfrente. No. O tener música de un lado y una narración del otro me vuelve loco. Decídete cuál. Sí, o sea, yo no puedo. El mucho ruido, o sea, por ejemplo, me encanta la música y te voy a un concierto y puede ser el ruido más grande del mundo, pero estoy enfocado en el ruido del concierto. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese artista o esa música o esa melodía es la que a usted le interesa? Totalmente. Entonces, por eso me atreví a mencionarlo, no porque lo piense como tal, pero, o sea, a mí en lo particular tengo muchos rasgos de ese tipo y afortunadamente estoy casado con una mujer que lo entiende. O sea, porque si no lo entendiera dijera que fuera un chiflado y que como regularmente se etiqueta las cosas, ¿no? Es más, si yo voy en el carro y suena no, me tengo que parar y ver dónde está el sonido y sacarlo porque si no me vuelvo loco pensando de dónde viene el sonido. Y es ahí donde se hace la distinción porque podemos decir es que es muy desesperado, es que es muy impaciente, pero al punto de que te angustie es donde no es normal que digas tú. Es que a mí me angustia, le estaba platicando a mi primo hace ratito, a mí me dan un regalo y a mí me da mucho miedo abrir un regalo. A mí me angustia abrir un regalo porque no sé qué va a salir, o sea, no sé, no sé qué va a resultar y alguien diría es que es lo mejor que te den regalos. Yo no, a mí me da mucho miedo. Mejor dime, ah, te regalé esto y no me lo envuelvas, por favor, no me lo envuelvas porque me causa mucha angustia. Creo que esa es la clave que nos angustiamos cuando otra gente puede alterarse un ratito, se sale de tal estímulo y dice, ah, que ya, ya estoy bien y a nosotros no se nos van acumulando y terminamos en llanto, hechos rinconcito, o sea, arrinconados en algún lado donde no queremos hasta que podemos controlarnos. ¿Qué te lleva hacerte un diagnóstico hasta los 29 años? El diagnóstico de mi niña. Tengo dos niñas y la niña más chiquita, Valeria, es diagnosticada a los dos años. Autista. Autista también. Entonces, cuando la diagnostican, yo le dije al psicólogo, oye, discúlpame, pero en este afán de aprender, de decir, si yo no sé, no tengo las herramientas, yo no la voy a poder ayudar. Necesito que me digas qué debo de ver como mamá, porque mi excusa cuando la niña empezó a tener esta regresión, el primer síntoma de mi niña fue regresión del lenguaje. Ella hablaba y dejó de hacerlo. Entonces, que es muy común en autismo, que haya esta regresión del lenguaje. Es como que la alerta roja más común. Entonces, buscamos ayuda y me dijeron, es un, es un retraso del lenguaje. Le dije, no, no es retraso del lenguaje porque ella tuviera el lenguaje porque lo perdió. Entonces, empezamos a leer terapias y después nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a evaluar autismo porque creo que por esa ruta es. Llegamos a la evaluación, nos dan el diagnóstico y yo le digo al psicólogo, por favor, dime cómo voy a evitar pensar que ciertos comportamientos de mi niña son porque se parece a mí. Porque esa era la excusa. Es igualita a ti, Tania. Mi esposo, Tania, es igual de tranquila que tú. No le gusta a la gente, ¿qué quieres? No la forces, no le gusta a la gente. Y yo, ah, sí es cierto. Es que no tolera tal cosa, es que yo tampoco comía. Es que no quiere que la abracen, a mí tampoco me gustaba. Y es que no le gustan los ruidos, a mí me repateaba la gente. Entonces, todo fue Tania, porque Tania es así, porque Tania es así, porque Tania es así. Yo le dije, por favor, dime cómo evitar eso, porque no quiero cegarme. Yo necesito ayudar a esta niña, esta niña depende de mí. Y el psicólogo me dijo, bueno, tú quieres saber por qué tienes ese lazo tan grande con tu hija y yo. Otra cosa que odio son las preguntas con respuestas obvias. Entonces le dije, ¿por qué es mi hija? Porque yo la parí, por eso tengo ese lazo con mi hija. Entonces, ¿de qué estás hablando? Me dijo, es que la manera en que me saludaste, la manera en que no me ves, la manera en que volteas muy poquito, la manera en que el vocabulario que utilizas al hablarme, yo te puedo decir que estoy completamente seguro que tú eres autista. ¿Un psicólogo? Un psicólogo clínico. El psicólogo de mi hija es autista. Ándale. Entonces, cuando yo lo encuentro a él, yo digo, este sí me la va a diagnosticar bien. Él va a saber por dónde, él sí me va a dar algo preciso porque nadie mejor que él entiende. Entonces, fui muy afortunada en ese aspecto, pero yo nunca pensé que me fuera a voltear la tortilla así a mí. Dije, espérame, espérame, le dije, ¿cómo? Dijo, creo que tenemos que evaluarte porque a mí me ayudaría mejor darte un mejor diagnóstico. Y tú la educas ya sabiendo todas sus circunstancias. Entonces, me dijo, ¿quieres hacerte la evaluación? Y yo, sí. Pero yo, cuando yo doy ese sí, yo estaba temblando. Y hay una pieza del rompecabezas que se usa en el autismo que ya mucha gente tiene opiniones encontradas. A mí sí me representa porque a mí sí me ensambló. Cuando a mí me dijo la palabra autismo refiriéndose a mí, a mí sí el cerebro me hizo esto. No sé por qué. Yo no conocía, yo no había estudiado, pero a mí, yo dije, no puede ser. esto tiene mucha explicación. Si esto tiene un hombre y todo este combo de cosas están en esa niña y esa niña es mía, tiene sentido. Entonces, dije, ok, va, dale. Y ese día mi niña y yo salimos de ese consultorio diagnosticadas. Yo no busqué el diagnóstico. Yo jamás lo busqué. A mí me llegó. Pero qué fácil hubiera sido darte cuenta de edad temprana. Yo salí de ese consultorio tomada la mano de mi niña y de mi esposo y yo le dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me dijo, vamos a hacer mucho. Tenemos mucho que hacer. Y yo, tienes razón, pero no sé por dónde empezar. Me dijo, sí sabes. Y yo, ok, si tú dices. Pero yo me fui llorando a la casa y lo primero que pensé, dije, ¿mi papá? Dije, cuando yo le diga a mi papá, ¿mi papá qué me va a decir? O sea, no sé. Yo lo que pensé de decir, yo no lo quiero hacer sentir culpable. Entonces, yo esperé unos días porque me puse a leer. O sea, leer muchísimo, muchísimo. O sea, yo ahorita tengo, me devoré libros de autismo. Y a los días le dije, papi, tengo que hablar con usted. Me dijo, yo también porque me dijiste que iban a evaluar a la niña y no me has dicho nada. Y yo, precisamente de ahí. Y yo estaba sudando porque, le digo, mi papá vive en las cruces, no, México. Entonces, por teléfono le digo, papi, me diagnosticaron con autismo y también. Y me dijo, ¿por qué? Y me fui como hilito de media, como se dice. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque otro dato curioso es que yo usé zapato ortopédico hasta los 14 años. Yo también. Ok. Hola, Nayo. Yo, a mi papá, a mi papá y a mi mamá le vendieron la idea de que yo nací mal de un problema óseo en mis tobillos. No, yo caminaba de puntitas. Y caminar de puntitas dentro del autismo es muy común. Es muy común. Entonces, me ponen zapato ortopédico porque la niña tenía las pies zambas, que yo era zamba. Pero no, yo no era zamba. Y yo usé el mismo zapato, el mismo color, el mismo estilo, solo me cambiaban de talla. Porque yo quería el mismo zapato ortopédico. Eran botines, me acuerdo perfectamente. Y yo era la que, no, cómprame los mismos. Pero, Tania, hay otros ortopédicos, no cómprame los mismos. ¿Por qué? Porque esos son los que me gustan. Yo peleaba que me compraran los mismos zapatos para educación física por año. Tania, que cambia el estilo. ¿Y por qué? Si me gusta, nada más cómprame la talla más alta. No. Entonces era una, le doy toda esa explicación a mi papá. Y mi papá me dice, mija, yo no me di cuenta. Y yo, ok, ok, ok. Ahí yo quería llegar. Le dije, papi, no fue su culpa. Ni de usted, ni de mi mamá, ni de mi tía que me crió, ni de mi abuelita que estaba también al pendiente de nosotras, ni del resto de la familia de mi mamá. Y yo, mis tías, le dije, fue la falta de información. Yo no quiero que usted sienta culpa. No fue su culpa. Yo nada más le pido que lo que estoy viviendo ahorita va a ser el manual de instrucciones para mi niña. Wow. Es todo lo que va a ser. Y sentí que mi papá quiso llorar, pero yo me encargué de liberarlo. Dije yo, mi papá no va a cargar con esto. No es justo. No le puedo hacer el reproche de que, ¿por qué no te diste cuenta? No había los recursos. No había información. Siendo que todas mis tías maternas tenían carrera. O sea, estaban estudiadas, tenían un cierto nivel de educación. Y es que no había. Nadie había. Yo nací en el 91. No había información en México. Y todavía hay muy poca. Yo le puedo decir que yo tengo 30, un ejemplo, 30 libros de autismo en inglés y solamente uno es en español. Fue a mí lo que me motivó a hacer algo. Dije yo, no puedo dejar que esto siga pasando así. No se vale. Pero me encargué de liberar a mi papá porque no fue la culpa de nadie, solamente de las circunstancias. ¿Qué liberador para tu papá y qué liberador para ti de haberte dado cuenta? Sí. Yo soy completamente distinta. En ese tiempo que me voy a, que me dan el diagnóstico, yo estaba a dos cuadras del divorcio. La convivencia con mi familia ya no se podía. ¿Por qué? Porque yo era muy fija en mi comportamiento. Mi esposo me decía es que voy a, salgo del trabajo, voy a la casa de mi mamá, voy a comprar unas refacciones, voy a pasar a la tienda y cuando llegaba me daba un orden distinto y yo me enojaba. Es que me dijiste que ibas a ir primo con tu mamá. Tania me quedaba primero la tienda de refacciones primero en el camino. No, pero ¿por qué no te fuiste con tu mamá? Tú me dijiste que ibas a ir con tu mamá y a mí se me caía y a mí se me caía el mundo y él no, yo no puedo contigo. No, en serio no. Y se te caía el mundo porque haber cambiado la estructura del día, no por pensar que te estaba poniendo el cuadro ni nada. Nada, a mí jamás me preocupé, nada, eso ni estaba en la foto. Era simplemente decir ¿por qué me estás moviendo la estructura que traigo aquí? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué estás jugando con mi mente? Eso no se vale, yo no juego con la tuya y él no hacía sentido porque no tenía sentido. Pero yo no sabía explicarle que para mí era importante que si hacía algo de cierta manera entonces no me lo platicara. Y yo ya no, nada, si me dice ahorita, hoy me dice tengo varias cosas que hacer y llego a la casa más tarde, perfecto. Pero a mí me daba un orden que no coincidía con él que yo tenía en mente y yo perdía los estribos. O sea, habían otros problemas de convivencia que si eran errores de él pero eran motivados por decir es que yo ya no la tolero. O sea, ya por Dios, o sea, no sé ni de qué modo hablarte. Hay días que con decirte hola ya me estás recordando de dónde vengo, o sea, no se vale. Y era muy difícil. Entonces, a mí me dicen todo esto y yo lo entiendo y yo le pido perdón. Le digo, ¿sabes qué? Perdóname. No lo hice con la intención, simplemente yo no sabía qué demonios estaba haciendo. O sea, yo no sabía de dónde venía todo esto pero prometo educarme, prometo que puedo ser mejor persona. Pero ya con un diagnóstico, ya con la claridad de ambos. Sí, yo le dije, ¿sabes qué? Y a medio de este diagnóstico, por favor dime si me vas a tolerar, o sea, si me vas a dar una oportunidad para poder aprender juntos y ayudar a la niña y si no, con todo el amor del mundo, no hay ningún problema. Seguimos en el plan de separarnos. Me dijo, no, ya sabemos por dónde vamos a ir. Ya, tranquila, vamos a buscar ayuda para la niña y de ahí sale lo tuyo. Yo, ok. Y fue muy liberador tener el apoyo de él y hasta la fecha es un gran papá, ama a mis hijas como más que a su propia vida. Él es un muy buen hijo, él es un muy buen esposo. Seguimos teniendo broncas, pero. Las normales. Las normales. Al fin puedo tener broncas normales. Al fin. O sea, y al fin, al fin, ah, ok, ya peleamos porque el señor dejó la pasta desparramada. Ah, ok, entonces ya peleamos por eso. Ya, ya no es, ya no es nada igual. Oye, y discúlpame que te voy a preguntar esto, pero yo creo que es algo que todos se preguntan. ¿Qué sucede en la intimidad? Mucha organización. Es, es, es un, es un, es mucha ayuda que la, que la persona te entienda y es simplemente, aquí, aquí les puedo dar una clave del autismo, es la comunicación directa. A mí, si me dices, quiero un abrazo al día, yo programo que te voy a dar un abrazo al día. Y a mí me dice, eh, en la intimidad, eh, no quiero que él se sienta avergonzado, pero es decir, esto me gusta, esto no me gusta. Punto. Y ya. Y, y, y que él respete eso y, y decir, ¿sabes qué? Pero, eh, yo me siento mejor de esta manera y yo, ok, me estás dando tu punto, lo, lo, lo puedo, puedo tener esa apertura y tal vez yo termine, eh, también coincidiendo en esa opinión. Entonces, lo, retomamos algo. O sea, todo es comunicación. Comunicación directa. Por eso le digo, el a ver, el más o menos, el a ver qué pasa. No, 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 es que si tú te pones a ver, Tania, todo lo que hemos platicado hasta ahorita ha sido realmente llevar una vida realmente práctica. Sí, y yo no sé por qué la gente se la complica tanto y por eso no me entienden, mi familia, es que tú eres muy fría, no, yo soy práctica, yo necesito, peopá, no me des prurum, prurum, o sea, no sirvo. Entonces, es que así somos los humanos. Sí. Nada más que nos complicamos la vida por todo lo que nos enseñan y todo lo que tenemos que negociar, hacer, esconder, medio decir, medio no decir, pero realmente la vida que has llevado tú desde que me estás platicando todo desde el principio es una vida completamente práctica y directa. Yo tengo que hacer mi vida fácil, si no, yo no funciono. Entonces, encontrar métodos fáciles, hay otras personas que dicen, ¿cómo le haces? Y yo, no sé, no sé, o sea, no tengo, no conozco el otro camino complicado porque siempre busco el simple, porque si a mí me dan algo laborioso, yo me entorpezco, o sea, yo no sirvo, literalmente no funciono. Entonces, yo siempre he buscado estos mecanismos de sistematizar, hacer algo más práctico, hacer algo más simple, pasos uno, dos, tres, no me des el cinco, seis, siete, ocho, porque me pierdo y entro en crisis. Es que todos nos perdemos, Tania. Sí. Y lo que me acabas de decir del abrazo programado se me hace un excelentísimo ejercicio. Sí. Porque se nos olvida. Mi esposo y yo nos tenemos que abrazar todos los días 30 segundos y me aprietas porque Luis se ha convertido en una herramienta para regularme. Si se aprieto, es decir, yo libero tensión cuando él me aprieta. Entonces yo digo, vamos a ponerle poquito de ciencia a esto. Si tú me abrazas, yo me mantengo tranquila y esta casa va a ser feliz. Entonces, tenemos eso bien definido, pero con el tiempo le doy abrazos espontáneos porque él es mi refugio. Luis se ha convertido en un refugio para mí y antes Luis era hasta cierto punto mi enemigo y a raíz del diagnóstico dijimos, ok, ya sabemos en qué dirección vamos. Antes no teníamos ninguna flecha, ninguna señal que dijera por aquí y descubrir el autismo fue salvar mi matrimonio, fue ser mejor persona, fue ser mejor mamá, fue ser mejor ser humano y por fin saber que yo no era mala persona. Yo le prometo, yo no soy mala persona, simplemente tengo una estructura diferente. Claro. Y soy muy clara con lo que hablo porque no es con mala intención y a veces dicen, es que no sabes mentir. No, sí sé mentir, sí sabemos mentir los autistas, pero no sabemos mentir con el afán de hacer daño. Yo le puedo decir, me invito a una fiesta, sí, sí voy a ir, no voy a ir porque tengo cruda social, le digo, yo no tomo alcohol, pero yo tengo cruda social, yo no voy, yo no salgo a ninguna parte. Pero ahí sí te puedo mentir. Sí, sí, sí voy. Pero si mi hija me dice, este personaje de la Navidad que da los regalos, no, mi amor, no, no hay, no hay. Y no hay. No hay. No se vale. Creo que la primera fractura de confianza es con ese tema, que no lo digo para no deshacer historias que no me pertenecen, ni hogares ajenos, pero mi hija sabe, tú tienes que hacer puntos conmigo y con este señor que es tu papá. Y al final de año hacemos la evaluación nosotros, porque no tolero, o sea, no, no, no puedo con eso. Igual con el de los dientes, tampoco, dámelo. Si creo que está blanquito y no tiene caries, entonces traigo dinero. O sea, no, no, esa es mi estructura. O sea, mis hijas viven en un mundo muy real, mis hijas. ¿Qué edad tienen tus hijos ahorita? Ocho y cinco. ¿Y cómo ha sido la vida para tu hija de cinco años? ¿Mucho más práctica y fácil que la tuya? Sí. Eso es lo bonito. Y eso es algo que me llena de orgullo y felicidad, porque todo lo que yo no tuve, me he encargado de buscar hasta debajo de las piedras por conseguírselo. Porque estamos en una etapa que es ignorante el que quiere. Yo le digo a mi familia, YouTube puede ser una pérdida rotunda de tiempo, pero puede ser una universidad también. Y yo me he dedicado ahí, este, hasta cierto punto, torear, por decir, estas, estas pocas habilidades que tengo, pero la niña me ha motivado a decir, ok, ¿dónde voy? Y pregunto. ¿A dónde voy? Y me paro. No me gusta el ambiente, pero lo tengo que hacer. Porque esa niña, y ahorita yo soy el adulto, no puedo negociar mucho el autismo cuando se trata de ella. Decir, ay, no, es que yo no voy ahí porque no me gusta que me hablen, o no me gusta convivir con la gente. No, lo tengo que hacer. Y mi niña, estoy buscándole hasta por, hasta donde yo encuentre, y la lectura, y, y, este, educarme, y después mi niña de ocho años resulta con dislexia. Entonces, también es otra, mi casa es una casa neurodivergente. Mi casa tiene una estructura muy peculiar. Somos, un caso muy, 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 muy especial, la verdad. Pero todos, pero son muy felices. Sí, todo funciona con estructura, y mientras esa estructura se, se mantenga, está padrísimo. ¿Sabes qué me encanta de toda esta historia, Tania? Que tuviste la oportunidad de poder llevar a tu hija, en todo lo que tú no llevaste. O sea, todo lo que tú viviste, es un aprendizaje, para poder educar a tu hija, llevarla de la mano, para que no sufra lo que tú sufriste. Sí. Porque finalmente sufriste. Sí. Y mucho. Bastante. Y mis hijas no están obligadas. Eso de que, dale el beso a tu tío. No. Si no quieren, se la va. Con un, hola, es suficiente. Porque no se vale, de que te diga, ¿y qué tal si no se siente cómoda? ¿Y qué tal si simplemente no le despiertas el amor? ¿Qué tal si no le despiertas eso? No tiene por qué demostrar o fingir eso. Entonces, mis hijas, hasta ahorita creo que estoy haciendo todo lo posible, porque sean mujeres de bien, espero conseguirlo. Mi niña de cinco años hasta la fecha, tiene lenguaje, pero no hay una comunicación estructurada todavía, estamos trabajando en su comunicación. Pero yo soy ese manual, yo soy esa referencia. Mi niña, dentro del autismo le llaman, um, stimming, o esos estereotipias que es agitar las manos, agitar las rodillas. Que tú no lo teniste. Tú no tuviste. Esos no, pero mis estereotipias eran morder lápices o las gomas. Era estar con el pelo así, todo el tiempo, que es muy común, hasta que te arrancas el pelo. O es este, masticar cosas, o es simplemente tener ciertos juegos, juguetes sensoriales. Esas bolitas de goma, los fidgets, que son muy populares ahorita. Todos estos para mantenerte enfocado. Yo los usaba, yo amo los útiles escolares. En mi casa hay muchos útiles escolares, porque es un interés profundo para mí. Y yo tener plumas de muchos colores me regula. Tengo mi calendario de colores, porque lo hago visualmente muy atractivo, para que yo todas las mañanas me levante y mire, ok, tengo programado estoy. Y así funciono. Entonces, los autistas tenemos, le llaman intereses restringidos, que no me gusta esta palabra, porque restringir es como evitarlos, pero tienen una función, que es regularnos. Si una niña está girando, 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 por su misma condición, tiene una función. Esa niña girando se calma, se pone de vuelta en su centro. El niño, el hacerla. Todos los movimientos, todo lo que hacen los autistas. Tienen un propósito. Tienen un propósito. Es que no quiero que lo haga. Ok, ¿el niño te está haciendo daño? No. ¿El niño te está haciendo daño a ti? No. Déjalo. Y cuando hacen sonidos, o cuando gritan, es parte de... A la ecolalia. Se le llama ecolalia. Ecolalia. Es cuando... O pueden ser otras modulaciones. Tienen una función. Tienen una función que es regularte, que es mantenerte tranquilo. Si el niño llega a hacerse daño, entonces sí hay que modificar el lenguaje, el perdón, el comportamiento. Pero mientras el niño no se haga daño, se los prometo que está en un proceso de mantenerse tranquilo. Y si a ti no te gusta que te quiten la comida cuando estás comiendo, ¿por qué le quitas el sonido a la niña? O sea, es ponernos en ese lugar de decir, si a ley, si él, ese niño, esa niña o ese adulto, tiene que estar aplastando una pluma, entre que sale y entra, sale y entra, porque ese sonidito lo tiene enfocado y termina su trabajo, déjalo terminar su trabajo. Déjalo que se desempeñe. No le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Entonces, es donde te pone la etiqueta. No se calla. ¡Cállate, niño! O sea, no hagas ese ruido. ¿Por qué no te está haciendo daño? Es donde tenemos que cambiar esa mentalidad porque el autismo sigue en pañales y es lo que a mí me motivó a no ser una estadística perdida porque ahorita estadísticas de adultos autistas hay muy pocas y todas están enfocadas en los hombres porque le digo, las mujeres estamos siendo socialmente aceptadas como tranquilas y en los hombres no. Entonces, mucho estudio de autismo es dirigido a los hombres porque se creía que era más común en los hombres. No es más común, es igual de común, pero las mujeres podemos desarrollar estos mecanismos de imitación que nos hacen camuflajearnos en la sociedad y entrar. Pero vivimos confundidas. Fíjate que creo que hay muchísima falta de información, como tú dices, y lo que estás haciendo en tus redes sociales. Platícame cómo llegaste a las redes sociales. Cuando ahí me diagnostican, yo dije, yo no me voy a quedar con esto. Yo no me puedo quedar con esto para mí sola. No. Y menos sabiendo que de 30 libros tengo uno en español. Menos. O sea, que las mamás, especialmente hispanas, en Estados Unidos que no hablan el idioma están a merced de lo que un terapista les diga, sin saber si es cierto o no. Entonces, a mí me nació mucha inquietud. Platicando con mi suegra, que también es una gran mujer, la amo con todo mi corazón, me dijo, tienes que aprender a hablar en público. Tienes que aprender a hablar en público. Porque no vas a, tú ahorita no puedes hablar, tú no te hallas con nadie ni en cercano, mucho menos a gran cantidad. Tú tienes que aprender. Y yo, ¿y dónde? ¿Cómo le hago? Digo, no, no, no puedo. Y me dice, algo saldrá. Tú espérate, algo saldrá. Sale la convocatoria del doctor César Lozano. Ajá. El arte de hablar en público. Durante el 2020 lo hizo en línea, por pandemia. Ajá. Yo lo tomé. Lo miré hace poco. Ajá. Lo hago en línea y eso me hace perder el miedo de decir, sí puedo. Pero yo ahorita no podía estar haciendo esto con usted. Yo tuve que ponerme en ese enfoque y en ese interés especial de decir, ok, ahora vamos a darle por él, por este lado. Lo, lo, completo la certificación. Dentro de la certificación, conozco a, Tony Trejo y Ernesto Trejo son hermanos. Ellos también se dedican a hacer estas talleres adicionales que me ayudaron a complementar lo que ya había, lo que estaba recibiendo de conocimiento de la certificación del doctor César Lozano. Han sido grandes personas, me han ayudado bastante. Entonces, esa certificación fue el comienzo de seguir buscando recursos para aprender. Entonces, me dicen, es que tú no puedes ser autista, ¿por qué hablas en la cámara? No, pues es que ya me aventé varios tallercitos porque yo sabía mis debilidades. De hecho, no me has parado a ver a los ojos y ese es un rasgo que... Lo estoy viendo aquí. Ah, ¿no me estás viendo los ojos? O aquí. Ese es, ese es. O sea, ¿encuentras habilidades para poder relacionarte? Sí, no puedo ver a los ojos, pero son como destellitos y vuelvo a brincar aquí porque me es muy incómodo. La gente no entiende que, dices, es que no me puedes ver a los ojos. Sus ojos, los ojos de cualquier persona dan mucha información. Los ojos son la ventana del alma, dicen. Entonces, información que yo no puedo ver puedo procesar a la velocidad que usted me va a estar transmitiendo. Entonces, es muy incómodo verlo a los ojos porque no sigo el hilo de su... Usted me puede decir, eh, contento, pero a lo mejor yo puedo notar, ah, es que no sé, a lo mejor está serio, a lo mejor está enojado, a lo mejor está triste, a lo mejor... Es mucho. Entonces, tengo que ver aquí o en esto de aquí. Es una muy buena táctica porque te vuelves loco cuando... Y todos recibimos esa información. Sí. Por eso, enmascaramos y camuflajeamos y aprendemos habilidades porque tenemos que sobrevivir. Tenemos que, que adaptarnos porque el mundo no está hecho para nosotros y la discapacidad es más de entorno que la persona. Yo creo, Tania, que el mundo está hecho para ustedes y que los raros somos nosotros. Pues, hay que hacer varios cambios y ajustes se, 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 que no haya señalamientos, que no haya apoyo más a personas con este, con ciertas dificultades y discapacidades. Porque si hubiéramos los recursos, pues, todos funcionaríamos. O sea, un carril para bicicleta, un carril para silla de ruedas, un carril para carro, pues, sería padrísimo, pero el entorno te limita más. Entonces, no puedes ir a la tienda, yo voy a la tienda cuando recién abren, porque no tolero la gente del, del mediodía. Yo voy y me paro a las ocho de la mañana. Entonces, te decides meter a las redes sociales para informar. Sí, hago estos talleres y digo que es momento de, de buscar exponerme, porque si no me conoce nadie, ¿cómo voy a poder hacerlo? Y hasta la fecha, ya estoy por completar 75 mil seguidores en, en Instagram y hago en vivos y comparto historias y fue bien bonito porque hace una vez puse una historia donde yo uso los calcetas, las calcetas al revés, porque la costura no me gusta, no la tolero, me hace la vida miserable una costura. Entonces, yo les puse, no hay mejor manera que empezar el día con las calcetas al revés y muchas mamás, ¿por qué lo haces? Y yo, porque no me gusta. Ah, con razón mi niño llora cuando le pongo calcetas. Vuelteaselas mamá, por favor, volteaselas. Y después, ella no llora. Y yo, sí, muy bien, así. Porque te entusiasma decir, estás impactando de manera positiva y esa es mi misión. Creo que esa es mi, después de hacer a dos niñas de bien y que Dios me dé la sabiduría para sacarlas adelante, creo que puedo usarme de testimonio para poder ayudar a otras personas y evitar. Si a mí un papá me dice, creo que el niño o algo anda mal, prefiero que diga, voy con un especialista en el tema y si él me dice que no tiene nada, entonces me quedo tranquilo. Si yo puedo despertar eso en un papá o en una mamá. Claro, les estás ahorrando toda una vida de incomodidad a la persona. Yo me doy por bien servida y creo que mi objetivo ha sido cumplido porque que no se percibiera lo mío como tal y que yo haya pasado el trauma de perder a mi mamá, el que yo haya contemplado ciertas conductas autodestructivas en cierto momento para decir, ya no quiero estar aquí porque no, o sea, no, de plano no, no, o sea, mi papá está sufriendo, mi papá está lejos, mi mamá no está, mis tías hacen lo que pueden, mi abuelita también hace lo que puede, pero para mí no es suficiente, yo siento que lucho mucho para completar una cosa de dos pasos, yo lo tengo que hacer en nueve y es muy cansado, yo no quiero y es muy triste que te pasen por la mente muchas conductas que por falta de un simple diagnóstico te pueden dar estructura a tu vida y te pueden librar de diagnósticos equivocados que pueden terminar dañándote más. Totalmente de acuerdo. ¿Y estás dando conferencias? No, todavía no. ¿Y por qué no? Porque he dado charlas en Zoom a papás pero creo que ahí va caminando algo, algo pasará bonito. ¿Y qué piensas hacer más en todo este entorno de tu, porque es una carrera, o sea, no simplemente es un conocimiento, ¿no has pensado en estudiar psicología? No, porque estoy estudiando enfermería. ¿Estás estudiando enfermería? ¿Y por qué? Porque el cuerpo humano siempre me llamó la atención, estudié un año criminología y dije, no, de aquí no soy, no, 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 creo que el cuerpo humano de otro, de otra manera, creo que va a ser mejor. Entré a una clínica como voluntaria porque yo quería explorar carreras porque criminología, dije, no, no me está gustando y cuando el primer señor me dijo, Dios te bendiga después de sacarle sangre que no le haya dolido, dije, yo de aquí soy. Que alguien te diga de corazón que le evitaste un dolor físico y que para ellos represente tanto, dije, ok, criminología, adiós. Entonces, de hecho, muy pausado de enfermería, pero, este, ahí voy, ahí voy y me entusiasma mucho, pero quiero desde conferencias y en algún momento crear una asociación, estoy escribiendo un libro al respecto también. De todo lo que has aprendido del autismo. pero desde mi testimonio. Es que eres experta, eres una autista experta en autismo. Es que autismo se convirtió en un interés profundo a raíz de recibir el diagnóstico. Autismo se convirtió en esa pasión de decir, si yo no sé, yo no voy a poder transmitir y que una mamá te diga, ah, es que ahora entiendo por qué mi hija no me ve. Yo, sí señora, no, usted transmite mucho, téngale paciencia. O seguramente, o dígale a su niña, si miras aquí, si miras aquí, va a ser más fácil, va a ser más llevadero. Y decir, estoy haciendo una diferencia, se siente muy bonito. Oye, y nunca noté que me estabas viendo al párpado y no a los ojos. Es una muy buena técnica. Sí, y desde que me acuerdo, a raíz del diagnóstico, dije, ah, así le hago. Antes del diagnóstico no veías a los ojos. No, pero igual, yo miraba aquí, yo miraba aquí. Ah, eso no lo aprendiste después. Eso siempre fue. Fue una herramienta. Yo creía que era lo normal, dije, ¿por qué la gente no veía a los ojos? A mí me decían, yo le decía, es que cuando tengo mucho sueño y porque tengo un trastorno del sueño muy común en autismo. No duermen. No dormimos. Es muy difícil conciliar el sueño en muchísimos casos. Quedamos que el autismo es un espectro. Ningún caso de autismo es igual a otro, pero es muy común no dormir. Yo puedo dormir, como ahorita he dormido dos horas y me siento bien y la melatonina no me hace y suplementos no hacen en mi caso. Pero es muy común. Entonces yo era de las que andaba limpiando mi cuarto y pintándolo y moviendo muebles a las dos de la mañana y mi papá, ¿qué horas te vas a dormir? Y yo, no tengo sueño. Pero vas a la escuela a las siete. Está bien, si lo hago. Y me iba como si nada porque tengo un trastorno. Llegué a la conclusión y con los especialistas de que es un trastorno. Pero la... ¿Cómo se le dice? Se me acaba de ir el término. Conocer de dónde vienes. Dije, es que si no me conozco no voy a poder transmitir. Por eso me dediqué a aprender, 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 aprender. Y desde mi experiencia, decir, el autismo no es la tragedia. La tragedia es la ignorancia. Wow. Y eso es lo que lo digo mucho. No le tengan miedo al diagnóstico. Porque el diagnóstico se asusta, pero el no saber es lo que te asusta. Cuando tú lees, cuando tú te informas, ah, por eso mi hijo hace esto. Ah, por eso mi esposo no me tolera. Ah, por eso mi esposo quiere espacio. Ah, por eso no me contesta el teléfono. Ah, por eso me voy para atrás o ya aprendo a observar y cuando poder acercarme y o cuando esa persona diga, ¿sabes qué? Necesito espacio. Dame un... Yo así lo hago. Mam, y mi hija me dice, mamá se está reseteando. Ahorita viene. Porque me voy, me voy. Y si les digo, denme diez minutitos, respiro, me lavo mi cara, me pongo como que entre respiraciones y lo vuelvo a intentar. Porque no me queda de otra, tengo que volverlo a intentar. Y me gusta ya quién soy. Ya entendí quién soy, por qué soy. Ya te caes bien. Ya me caigo bien. Me caigo a todas. Y me gusta crear a mis hijas con esa realidad. No el romanticismo, mis hijas no son princesas. Mis hijas son amadas totalmente, pero mis hijas no son princesas de Disney. Mis hijas no son este... No son las más bonitas del mundo porque la belleza es relativa y lo que tú es bonito para ti, para otra persona no. Y mis hijas están siendo creas así. Porque no se vale que les pintes un color de rosa y cuando tú te vayas, las pobres niñas se hacen garras en el mundo sin saber qué hacer. Totalmente. Fíjate que de todo lo que me has platicado, Tania, estoy gratamente sorprendido de cómo cuando realmente te enfocas puedes cambiar tu destino. Sí. Porque puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es para mí la vida. Como todas las cosas que te pasaron por la mente durante toda tu historia. Sin embargo, cuando lo entiendes, cambias por completo. Así es. Y eso es extraordinario porque tú estás siendo la arquitecta de tu propio destino. Así es. Y mi papá inconscientemente me dio muchas herramientas. Como papá soltero, tuvo que hacer muchas cosas para poder sacar a dos niñas adelante. Y mi papá tuvo la valentía de no abandonarnos y de buscar una mejor vida para nosotros. Y es un gran hombre y él es, él es este, pues si no es un héroe porque le digo, no me gusta romantizar, pero es un hombre que me enseña todos los días y que con el hecho de que haya tenido la oportunidad de desaparecer y no lo hizo, me hace valorar mucho que como padre podemos hacer una gran diferencia a nuestros hijos. Qué hermoso que hablas así de tu papá. Porque creo que tiene una, un papel en tu vida totalmente importante. Sí. Porque sin él quizás no hubieras estado aquí ahorita. Él era el que me toleraba, él sí pudo lidiar conmigo. Él decía, Tania le gusta la gelatina, pues compre mi gelatina. Tania le gusta tal cosa, pues se la compro. Y es que no quiere comer, pues que coma lo que quiera. Y es muy bonito cuando un papá no te rechaza y en muchos casos se quebran matrimonios, se quebran familias por este diagnóstico. Yo les puedo dar un testimonio con final feliz, pero en otras, en otros hogares no pasa lo mismo y también es triste. Así es. Pues muchas gracias, Tania. Gracias por esta gran historia. Gracias por venir desde allá, desde Phoenix, Arizona hasta Monterrey para poder contar esta historia tan hermosa de que yo creo que a mucha gente le va a ayudar bastante. No, agradezco el espacio, la oportunidad y los tratos tan amables que me han dado. Y son grandes personas, admiro mucho lo que hace y me llena de orgullo decir que usted me ha entrevistado. El orgullo es para mí. Muchas gracias, Tania. Y pues vamos a hacerte tu canción ya que viniste desde allá. Ok. Vamos a ver qué nos depara el panda. Muy bien. Te va llegando. Vamos a ver qué nos trae mi querido panda. A ver, mi pandita. Me trajo el tráfico. Qué interesante estuvo la entrevista, ¿verdad, panda? Muy bonita. Bienvenida. Muchas gracias. Bien bonita la entrevista. ¿Cómo estás, compadre? Ya traigo la rola, como decimos acá. Muy bien. Te lo voy a poner bien fácil para que no batalles. Te siento estresado. No, hombre, ¿cuál estrés? Al contrario, estoy feliz. Estoy feliz. Como una lombriz. Ahí va. Vámonos. Esta es la historia de Tania. Una niña en su mundo para ella y no para los demás. Nacida en Torreón en una familia amorosa y normal. A los nueve años a los nueve años su madre partió a Tania la dejó. En su mente decía porque Dios porque Dios no entendía lo que se decía a su alrededor. Su padre luchador empezó a ver cómo sacar a sus dos hijas adelante. cueste lo que cueste él se fue a migrar a buscar una oportunidad. Tania y su hermana no se pudieron no se pudieron quedar a México se vieron a regresar. Tania soñaba con volver con su papá le pedía a Dios que no se lo fuera a quitar. Con su tía y su abuela Tania Tania sufría en su interior en la escuela le decía tu madre te dejó triste situación tu mundo empezó a cambiar y a buscar la lógica propia no la de los demás y eso causó un choque muy frontal tu padre volvió ya luego las llevó a Phoenix Arizona a empezar otra vez su vida junto Tania Tania veía en su padre gran paciencia y acompañamiento de su mundo era su seguridad la que le decía está bien todo lo que tú pienses es porque yo te entiendo en silencio y te acompaño a vivir los días pasaron y Tania intentó acoplarse a una nueva vida y todo chocaba para ella los sonidos por allá las costumbres las mentiras de la sociedad no iban contigo era muy raro y así lo vivías esa eras tú el mundo no cambió más bien se acopló a lo que tú ibas viviendo los días pasaron los meses pasaron y Tania empezó a interiorizar a preguntar por qué por qué todos mentían y hacían y a ella nada le convencía esa eras tú viviendo para ti en un mundo creado para ti tus novios tuviste que no entendiste y te aburrieron los dejaste a un lado por cuestionarte y por vivir bajo lo que tú creías no lo que te decían y así empezó a surgir la vida para ti un día llegó un hombre Luis que dijo esta es para mí y demostrándote con mil situaciones comprensiones paciencia se unieron los corazones un día platicaste que un chicle se pegó en tu zapato y él te lo quitó y en ese momento tu amor conquistó se fueron a vivir juntos como pareja como esperarlo con Tania tan dispersa y lógica para ella pero todo era evolucionar entender hacia dónde de ir con la pareja al lado y Luis haciendo la balanza en la vida dos niñas llegaron y la chiquita igualita a ti dijeron es Tania es ella todos los comportamientos iguales que pasan algo está raro aquí mi hija y yo somos del mismo mundo y al psicólogo fueron a dar y el diagnosticó autista las dos y a tus veintinueve años lo entendiste liberaste y empezaste a vivir a leer a comprender todo lo que había en tu ser hacerle claro el camino a esa niña comprendida y acompañada por su mamá diciéndole por dónde va quitando costumbres la familia creció y Tania no se divorció a Luis se entendió y Luis la entendió y a sus hijas caminando van expresando están Tania conociendo su diagnóstico se metió a expresar y al mundo enseñar que los autistas también tienen un lugar tienen un lugar aquí y tú lo estás expresando utilizando la información la vivencia con el corazón así que gracias Tania sigue hablando aunque veas a las pupilas y no a los ojos Dios te cuida muchísimas gracias que bonito muchas gracias esta es tu canción Tania y la verdad es que no sabes lo agradecido mira te está tocando la mano me han inspirado mucha confianza muchísimas gracias igual todos nosotros y gracias por darnos este testimonio tan hermoso y tan emotivo para toda la gente que quizás está viviendo lo mismo pero aunque se ha dado cuenta de lo que realmente es ustedes vienen a balancear el mundo Tania estoy convencido de eso queda mucho por hacer mucho muchas gracias así es Dios te bendiga gracias gracias